Rodrigo, jugador del Algeciras, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está el equipo después de esa derrota del otro día frente al Real Murcio? ¿Cómo está el vestuario? Bueno, pues está jodido, no puede ser de otra manera. Creo que no hicimos un buen partido, que se nos atascó mucho. Tampoco creo que ellos nos crearan mucho peligro como para perder el partido, pero bueno, que es cierto que nos tuvimos a nuestro nivel y claro, estamos jodidos. ¿Qué crees que le pasó al equipo? ¿Falta de concentración? ¿Falta de intensidad? Incluso luego Lolo Escobar, el míster, decía en rueda de prensa que no reconocía al equipo después de haber sido una semana muy buena en cuanto a entrenamiento se refiere. ¿Qué crees que ocurrió en el partido? Pues no lo sé, yo creo que lo que te digo, se nos atascó mucho, que no encontramos fluidez, que a lo mejor eso nos llevó a frustrarnos un poco, que sabíamos que era un partido importante para nosotros, pero que no nos salían las cosas y lo que te digo, tampoco creo que ellos nos crearan mucho, pero sí que nosotros tampoco creábamos peligro y eso nos pesó un poco, pero creo que el equipo demostró durante todo el año el equipo que es y que nos vamos a levantar de esto. ¿Qué dijo el entrenador cuando acabó el partido? Pues nada, que pensáramos desde ya en el Mérida, que estábamos todos jodidos por el partido que habíamos hecho, que es cierto que nos hicimos un buen partido, tener autocrítica, mejorar y desde hoy ya pensar en ganar el fin de semana. Bueno, ¿cómo estáis planteando el partido contra el Mérida? Supongo que como una final ya para estar tranquilo, ¿no? En una zona donde no se piense en la zona de abajo. A ver, sí, yo creo que tampoco tenemos que obsesionarnos con que sea una final, creo que respecto al descenso estamos en una buena posición, que obviamente queremos cerrar cuanto antes esos 45 puntos, entonces estaremos allá por los tres puntos, pero sin que nos lleve a una frustración eso. Juan, ¿qué se le dice a la afición? Pues lo primero que lo sentimos por el partido que hicimos el otro día, que creo que durante todo el año no vieron a este equipo y que intentaremos darle la vuelta contra el Mérida en los partidos que quedan aquí a final de año. ¿Cree que fue el peor partido de la Algeciras esta temporada? Pues seguramente sí, sobre todo en el momento que se produce, ¿no? Porque es cierto que si ganabas, pues a lo mejor la ilusión esa de volver a acercarse al playoff, pero creo que también hay que ser un poco realistas, ver los cinco que están ahí en el playoff, que son equipos que por presupuesto y si tienen mucho peso en la categoría, pues sabíamos que era muy complicado de hacer, pero sí que es cierto que si hubiésemos ganado, pues nos acercábamos y la ilusión de todos iba a crecer, pero por desgracia no pudo ser. Juan, en tu caso concreto, personalmente, ¿cómo te encuentras en este tramo de la temporada? Pues yo me llevo encontrando bien todo el año con el club, con los compañeros, con la afición. Es cierto que el otro día no estoy contento ni mucho menos con mi actuación, pero creo que durante todo el año me encuentro cómodo, me encuentro feliz y nada, muy agradecido a todo el mundo. Juan Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.